El combate a tres niveles La teoría del combate a tres niveles se haya presente, de una u otra forma, en el conocimiento de la mayoría de las instituciones, organizaciones o escuelas que han estudiado el conflicto. El combate a tres niveles muestra qué capacidades y de qué forma intervienen en un enfrentamiento para decidir el vencedor de forma inexorable. Este conflicto puede ser individual o colectivo, bélico o deportivo, pero durante todo el tiempo de su duración se van a estar midiendo estos factores que deciden el resultado. Su peso no sólo no es equivalente, sino que están ordenados según un nivel u orden de importancia. El grado de desarrollo de una capacidad menor con respecto al rival no es relevante. Si la anterior y más importante ha sido superada, su derrota será segura. Estos son los tres niveles que van a decidir el vencedor. En el primero y más importante, se va a producir un enfrentamiento entre las voluntades de los contendientes. En el segundo es la capacidad técnica de cada parte la que se mide a la contraria. En el tercer nivel se confronta el poderío físico de los rivales. En este combate a tres niveles, la voluntad es el factor más importante y el que primero determina al vencedor. La voluntad más fuerte siempre resultará victoriosa sin importar la capacidad técnica o física, propia o ajena. Este primer nivel proporciona un argumento más a los estudiosos de las artes marciales para evitar verse envueltos en peleas y reyertas en los que no hay ningún bien a defender, aparte del propio ego, que justifique causar un mal menor. En este tipo de situaciones es normal encontrarse con personas habituadas al empleo de la violencia y sus consecuencias, y con mucha mayor voluntad de usarla y de empeñar la propia integridad física. Por ello, a pesar de toda la preparación y técnica que se atesore, si se logra salir indemne de uno de estos malos encuentros, se le deberá mucho a la suerte. Sin embargo, imaginémonos que en el mismo tipo de situación es la integridad de nuestra esposa, novia o hija la que está en juego, o su honra. Ahora, ¿verdad que todo cambia? ¿Verdad que el desenlace sería totalmente distinto? Nuestra voluntad ha cambiado con sólo utilizar la imaginación. La voluntad de utilizar todos los recursos a nuestro alcance ya no causa repulsa e infringir daño al atacante, ni miedo a arriesgar la integridad física propia. La voluntad es poderosa. Segundo nivel. Si hay un empate de voluntades, se impondrá la técnica superior, sin importar el poderío físico de ambas partes. Si ninguna de las voluntades enfrentadas logra imponerse a la otra, el combate continúa en el segundo nivel, donde se mide la capacidad técnica de los oponentes. Así, el mayor conocimiento y dominio de recursos técnicos será el elemento fundamental que decida el desenlace, sin importar quién esté más dotado físicamente. Tercer nivel. Si el combate no ha sido decidido en los dos primeros niveles, obviamente vencerá al físico más imponente. Por último, el tercer nivel será el decisivo si las partes enfrentadas poseen idénticas voluntades de alzarse con la victoria y capacidad técnica. Llegado a este punto, obviamente se impondrá el más dotado físicamente. ¡Gracias!